Muy bien, seguimos siete con cuarenta y uno. Recordar a nuestra audiencia que el veinte de agosto no solamente vamos a votar por un binomio presidencial y por candidatos a la Asamblea Nacional, sino que también recibiremos una papeleta adicional a nivel nacional que tiene que ver con el pronunciamiento en consulta popular de los electores sobre la intervención petrolera en los campos ITT del Parque Nacional de Yasuní. Y en el caso de Pichincha recibiremos otra papeleta sobre esta consulta impulsada por el colectivo Quito Sin Minería respecto de la actividad minera en la zona del Chocuandino ubicada en el noroccidente de la provincia. Pero hablemos sobre la consulta de Yasuní, porque hemos escuchado evidentemente que hay colectivos y la mayor parte de colectivos y de organizaciones inscritas registradas en el Consejo Nacional Electoral están impulsando el voto por el sí en la consulta popular. Aquí estuvo por acá hace unos días Esperanza Martínez, por ejemplo, que compartió un diálogo, un debate en esta mesa de trabajo con Nelson Baldión, que en cambio planteaba su rechazo a la posibilidad de una victoria del sí por la afectación económica que puede tener el dejar de lado el explotar los campos ITT. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Energía del Ecuador? El vicepresidente de este gremio, el ingeniero Roberto Aspiazo Estrada, visita nuestra mesa de trabajo. Ingeniero, bienvenido, qué gusto. Gracias, Fabricio. A su orden, respecto a cualquier pregunta, lo primero que podría decir es que nos ha sorprendido que en este momento nos convoquen junto a elecciones generales a una consulta popular por Yasuní con una pregunta que fue elaborada hace 10 años en un contexto completamente distinto, cuando efectivamente ese petróleo estaba en el subsuelo, no en la superficie como ahora, y resulta que vuelve después de 10 años como una prioridad de la agenda nacional pronunciarnos acerca del Yasuní, si la explotación petrolera va o no va, cuando el propio Estado ecuatoriano allanó esta posibilidad mediante resolución de la Asamblea Nacional en 2014, cuando justamente la iniciativa Yasuní de recaudar fondos de la comunidad internacional por 3.500 millones de dólares para efectos de la compensación económica correspondiente, no se concretó. Entonces, me parece a mí que la pregunta en ese sentido es engañosa, no recoge la actualidad, no favorece una consulta propiamente informada en términos de ayudar al elector a conocer exactamente sobre qué se va a pronunciar, y en esos términos estamos abocados a discutir este tema. Usted dice que la pregunta es desactualizada, ¿por qué esa pregunta que había en 2013, cuando todavía no había comenzado la actividad extractiva en los campos ITT? En efecto, es así, y nos sorprende que la Corte Constitucional no haya tenido la prevención de al menos tener el decoro, la corrección de actualizar la pregunta de forma tal, de que el elector sepa que ese petróleo que estaba en el subsuelo, en este momento está siendo explotado y genera beneficio para la sociedad ecuatoriana, según datos de 2022, en el orden de 1.231 millones de dólares, conforme a la actualización de la cifra, que hace pocas horas hizo la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleos del Ecuador. Entonces, si trasladamos esa cifra a una eventual historia del sí, ¿se sostiene que el Ecuador dejaría de recibir 1.200 millones de dólares al año? Dejaría de recibir con impacto en las cuentas del sector público, en un momento en el cual la economía se ha enfriado como consecuencia de la crisis política, de la muerte cruzada. Durante el primer trimestre del presente año, la economía en el interanual apenas creció 0.7%. La previsión es que durante el primer semestre hemos tenido ingresos mermados, es decir, ha habido un déficit en cuanto a recaudaciones fiscales, en el orden de 1.100 millones de dólares que se proyectan, de igual modo de cara al segundo semestre de 2023, y de este modo el déficit fiscal el presente año va a estar bordeando los 5.000 millones de dólares y aún así queremos hacer el sacrificio respecto a la posibilidad de cerrar la explotación que se viene haciendo en Yasuní. No hace sentido, finalmente sabemos bien, eso ocupa apenas 80 hectáreas en un parque nacional de un millón de hectáreas, es apenas el 0.01% del territorio correspondiente y un desarrollo que finalmente se ha hecho con todos los cuidados medioambientales, sobre todo porque este es el campo más nuevo de Petroecuador, y es la razón por la cual cuando se inició el trabajo a partir de 2014, desde luego se lo hizo en base a una licencia ambiental muy rigurosa, debido justamente al antecedente de haber querido preservar íntegramente esta zona. Pero hoy en día hay ahí 12 plataformas petroleras, cada una de apenas 2 hectáreas cada una, y aparte de eso hay un camino de soporte logístico, todo eso configura las 80 hectáreas de ocupación. Destacando que es muy importante que justo frente al bloque 43 en el nororiente ecuatoriano, los peruanos están explotando petróleo. ¿En la misma zona? ¿En la misma zona? ¿Al frente? Al frente, exactamente al frente. Entonces uno se pregunta a cuenta de que ellos no hacen el sacrificio, y nosotros queremos ser el primer país en el mundo en hacerlo, de dejar reservas petroleras que están siendo explotadas para no hacerlo. Fíjese usted, Fabricio, en el mundo hay 96 países que producen petróleo, y desde luego están las grandes potencias que son las mayores contaminadoras del planeta, Estados Unidos y China, que producen decenas de millones de barriles al día, y no se plantea en este dilema de que para contribuir a frenar el efecto de los gases invendaderos, o del cuidado de la selva tropical, se tenga que dejar en el subsuelo un petróleo que está siendo explotado en base a plataformas de pozos racimos. Allá hay 230 pozos. Eso le va a preguntar, ¿se aplicó la tecnología de racimo a través de la cual tenemos la torre pero se extrae no en ese sitio, sino que ayuda a través de esos conductos subterráneos a extraer por otro lado? Sí, es correcto. Por eso me refería a 12 plataformas, son 230 pozos. Lo que quiere decir que en cada plataforma hay un regular número de pozos que están extrayendo petróleo. Y lo interesante es que actualmente estamos explotando 57.500 barriles por el día. Pero recientemente en una prueba, en un sustrato de arenisca, según lo comentó hace 10 días el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, se obtuvo una producción de 20.000 barriles en un pozo de prueba. Menciono esto porque evidentemente, siendo un campo nuevo, hay la posibilidad de que el bloque 43 ITT produzca más de los 57.500 barriles por día y pueda hasta duplicar su producción actual. Para beneficio naturalmente de los ingresos que se requieren para hacer obra social en el país, para pagar universidades estatales gratuitas y ejecutar obra pública tipo agua potable, alcantarillado, centros de educación, de salud, vivienda, seguridad. Es decir, hay que tomar conciencia de que a la hora de la hora perdemos este ingreso, no va a ser fácil reemplazarlo. Desde el punto de vista de que usted tendría que apelar a medidas drásticas como reducir el subsidio a los combustibles o eventualmente aumentar impuestos, porque ya hablar de contraer más deuda estamos al límite. Acá nos escriben, le voy a trasladar un comentario que hace uno de nuestros oyentes. Dice, ¿por qué dice que van a dejar de recibir 1.200 millones si en realidad el ITT B43 solo aporta el 0,12% de eso? ¿Es así o no? No, no es así. Eso es incorrecto. De hecho, invitaría a la persona que hizo la pregunta que lea en las páginas web de los medios, porque la información está disponible en este momento, del cálculo o recálculo hecho por la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleos del país, en donde naturalmente se actualiza debidamente esta cifra, considerando valores que tienen que ser descontados como los costos de la producción. También se dice regularmente de que el petróleo no vale porque es crudo pesado. Eso le iba a preguntar. Hay una declaración que en algún momento hizo el ministro de Energía al medio colega Democracia, en donde hablaba de la mala calidad del petróleo del ITT. ¿Es verdad eso? Es crudo pesado, que está en promedio de 16 grados API, una vez que se mezcla con crudos algo más livianos de la zona. Pero el problema de fondo ahí es que la refinería de Esmeraldas, que no ha sido actualizada en términos de tecnología en los últimos 25 años, y que procesa 110.000 barriles por día, desgraciadamente como no tiene la capacidad para procesar este tipo de crudo, está finalmente produciendo, valga la redundancia, un excedente de residuo en el orden de casi la mitad de los derivados ligeros que viene produciendo, es decir, no produce 110.000 barriles de derivado ligero, está produciendo 50.000 barriles de residuos que tiene que mezclarse con diésel caro importado para efectos de producir el fuel oil, que se lo vende a 51 dólares el barril, descontando los 20 dólares, naturalmente el valor real es bastante menos, es 31. Pero todo esto se soluciona en la medida que existe un tren de alta conversión, que es por donde se está apuntando, para efectos de que este residuo sea refinado y en un 92% de su volumen se consiga derivados ligeros que actualmente están siendo importados del exterior. Usted recordará, Ecuador está importando el 72% del combustible que consume, y el año pasado en particular, con precios del petróleo alto, llegamos a importar 7.600 millones de dólares. Ese es el contexto en el cual este tema debe ser analizado. Hay ahí la importancia, digamos, del hecho de que, ¿cómo es que un país petrolero tiene que, digamos, exporta petróleo, pero importa derivados? Lo cual como que tiene poco sentido. Y lo peor de todo es que estamos ya, durante el primer semestre de 2023, con la balanza petrolera en saldo en rojo. Es decir, tuvimos ventas por alrededor de 2.500 millones de dólares de crudo, principalmente también de fuel oil, así es la referencia, pero hemos importado en combustibles o derivados ligeros, gasolina y diésel principalmente, 2.600. Entonces, naturalmente, frente a una circunstancia así, el escenario de Yasuní Tete nos complica aún más desde el punto de vista de una riqueza que le estamos necesitando para, de alguna manera, cubrir las cuentas fiscales que, de algún modo, tiene que hacérselo. Ahora bien, una de las preocupaciones que han señalado, sobre todo los voceros del colectivo Yasuníos, que impulsa esta consulta popular, es el tema de los pueblos en enseñamiento voluntario. ¿Es o no un riesgo el atentar contra estos pueblos en enseñamiento voluntario, ingeniero Roberto Espeazú? Yo le voy a contar algo. Yo soy ingeniero egresado de la Escuela de Geología, Minas y Petróleos de la Politécnica del Litoral. Entonces, tengo desde hace muchísimos años muchos colegas que están vinculados a la industria y me han contado que en 2014, cuando se entró a hacer el desarrollo del Bloque 43 y Tete, encontraron que la zona en donde actualmente está justamente el campo, pues ya se había hecho tala de bosque. Habían ingresado por el río Napo, madereros del Perú, y desde luego ya no existía ahí bosque primario, sino bosque secundario. Y las tribus no contactadas no se encuentran en lugares que ya han sido depredados. Y una cuestión importante también en el debate, guarda relación con el hecho, ¿qué van a hacer las tribus o las comunidades aborígenes afincadas en el perímetro del campo del Bloque 43 y Tete, en el caso de que tenga que ser cerrado? Evidentemente, la mayor parte de los cabezas de familia de esas comunidades trabajan para la industria petrolera, directamente con Petroecuador o con las empresas que prestan servicios y que en total son 51, que tienen contratos en este momento vigentes por 1.171 millones de dólares. Un aspecto que hay que considerar también porque esto podría derivar en demandas contra el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador. Entonces, el factor social también tiene que ser considerado en el marco de este análisis y recientemente, usted lo sabe, hubo una asamblea in situ de 16 comunidades quechua, 10 guaranis, que votaron por unanimidad en favor del no. De manera tal que nosotros también como Cámara estamos acompañando esa posición por los argumentos que he venido expuesto y desde luego a las personas más que nos están escuchando a través de estos micrófonos a nivel nacional, también les decimos reflexiones, voten no. Usted me dice que podría haber la posibilidad de que si gana el sí, hay este plazo que ha establecido la Corte Constitucional de un año para que se desmonte toda la infraestructura. Yo no sé si, y he leído algunas referencias de que el año será insuficiente para desmontar todo eso. Pero el Estado ecuatoriano, ¿se arriesga a enfrentar demandas internacionales? Eventualmente sí, porque usted tiene que considerar... ¿Aún cuando se trate de una consulta popular? Estaría expuesto eventualmente a una situación de esa naturaleza, porque también hay que considerar que el Estado ecuatoriano, a través de Petroecuador, ya ha invertido en el bloque 43 ITT, 1.800 millones de dólares. Mucho de lo cual es consecuencia de deuda contraída que tiene que ser amortizada. Entonces, el día de mañana, no hay la explotación de ITT, no solamente es la pérdida del ingreso, sino que va a haber gasto relacionado al cierre del bloque, que justamente la Asociación de Trabajadores de Energía y Petróleos ayer indicaban de que el cálculo está mal hecho y que no debería que invertirse 500 millones, sino 2.000 millones de dólares para desmontar el campo y dejarlo tal como estaban las condiciones previas a su instalación hace 10 años. Lo cual, desde luego, no hace mucho sentido. Me parece que no hay suficiente reflexión alrededor de las consecuencias negativas que esto podría tener para el país. Y como lo vengo diciendo de forma reiterada a lo largo de la entrevista, la pregunta es desactualizada. Y usted, mejor que nadie, me dirá a mí y confirmará lo que voy a aseverar, en el sentido que este tema, durante esta década, no ha sido discutido. Y de repente nos topamos de sopetón con esta consulta popular que trae a colación un tema que tuvo su momento cuando el gobierno del expresidente Rafael Correa, entonces, promovía a troche y moche lo relacionado a dejar el petróleo en el subsuelo bajo la iniciativa de Yasuní, que a pesar de todo el gasto que se hizo a nivel de contactos, a nivel internacional y de la expectativa mediática, No logró el apoyo internacional en ese tiempo. Se recaudó apenas 13 millones de dólares. A consecuencia de lo cual, se desistió de esa iniciativa y la Asamblea Nacional adoptó una resolución que facultó la explotación en el Parque Nacional en base, naturalmente, a una disposición que exigía que esa explotación la haga Petroecuador. Ahora bien, usted ha señalado que, y es verdad, la actividad petrolera en este país desde la década de los 70 se ha dedicado justamente a la actividad petrolera tras el boom petrolero, etcétera, y es parte de su economía. Este es un país petrolero. Usted ha señalado que esos recursos sirven para generar obra pública, para la inversión social, etcétera. Y claro, varios de nuestros oyentes que nos escriben dicen, ya, hay ingresos para el Estado con la actividad petrolera, pero ¿dónde está la obra pública? Por ejemplo, tenemos una red vial estatal que está en soletas. El presidente tuvo que decretar el último fin de semana declarar de prioridad urgente el mantenimiento y la reparación de la red vial de tres provincias de la región amazónica. ¿Qué pasa con las carreteras del Austro? ¿Qué pasa con las carreteras de Loja? ¿La carretera que enlaza Chimborazo con Guayas? ¿Las carreteras de Esmeraldas? ¿Dónde está la obra pública? Pero esa es una discusión distinta, pienso yo, en el sentido de que evidentemente es una queja legítima alrededor de que la inversión pública no llega en la forma como se quisiera y en función de las expectativas que genera la posibilidad de tener riqueza petrolera que se traduzca justamente en este tipo de obra de infraestructura. Eso puede estar fallando, pero responde a otras causas. Una de las cuales está relacionada al hecho de que hay un aparato burocrático que no funciona, que no toma decisiones con agilidad, con un régimen de compras públicas que está totalmente obsoleto, con un sistema de alianzas públicos y privadas que durante el presente gobierno ha sido un fracaso total. Entonces, yo lo menciono porque verdaderamente de pronto estamos mezclando los temas. Son dos problemas que deberíamos analizar. Lo que pasa es que mucha gente dice de qué sirve que la riqueza petrolera genere recursos y esos recursos no se invierten en lo que necesitamos los ecuatorianos, ¿no? Como decía justamente en un editorial del Universo el día de hoy, siempre, aunque se puede estar mal, siempre se puede estar peor. Yo creo que ese es el razonamiento que cabe frente a un dilema de esta naturaleza en el sentido de que al menos hay un ingreso que está permitiendo que el erario nacional, el tesoro público, tenga disponibilidad de recursos para hacer, aunque sea la poca obra que se está haciendo. Pero el dilema es que si perdemos un ingreso de esta naturaleza el día de mañana, frente a la limitación que actualmente y la queja que ya se da porque falta la obra pública a nivel nacional en función de la expectativa ciudadana, esto puede ser peor de lo que es actualmente y eso tenemos que tenerlo presente los ciudadanos que naturalmente hemos estado muchísimos años vinculados a la cosa pública. Usted y la Cámara que representa Ingeniero Roberto Espiazú, ¿qué piensan sobre la política petrolera del gobierno del presidente Lazo? Lamentablemente no ha podido articularse en debida forma durante estos dos años y pico de gestión, fundamentalmente porque definidos 14 megaproyectos que tenían que ser objeto de ejecución durante plazos perentorios y que inclusive llegaron a tener cronogramas de suscripción respecto a cada uno de estos contratos entre agosto de 2022 y mayo de 2023 ocurre que en este momento que el gobierno está de salida como consecuencia de la muerte cruzada, ni uno solo de esos 14 proyectos ha quedado sujeto a la firma del contrato respectivo. Ni uno, nada. Nada, ninguno de esos. Y desde luego, completando la reflexión, yo le diría que buena parte del problema ha sido el hecho de que no ha habido continuidad en la gestión administrativa de Petroecuador, por ejemplo, que ocupa una posición central dentro del tema petrolero en cuanto a la política pública y creo que eso ha pasado factura porque todos estos programas han quedado desfasados, sujetos a reconsideración en base a la visión de las nuevas autoridades que han sido objeto de relevo y en ese pase del tiempo hemos perdido los momentos críticos en donde estos grandes proyectos pudieran haber sido convertidos en realidad. Así que ahí hay una morosidad muy importante. En algún momento se había anunciado que la idea del gobierno era apuntalar llegar luego de cuatro años a un millón de barriles diarios de producción. ¿En algún momento se allanó ese camino o simplemente fue un anuncio que quedó ahí, ingeniero? Yo creo que fue una meta aspiracional pero realmente para lograr ese incremento en la producción tenía que ejecutarse este paquete de proyectos que fueron parte del plan de inversiones del gobierno lanzado en noviembre de 2021 según usted recordará en donde el monto de inversión total incluyendo otros proyectos relacionados al sector minero y de electrificación ascendían por lo menos esa fue la cifra que manejó en algún momento el propio presidente Lazo a 37 mil millones de dólares. Todo dinero que iba a venir del exterior y que desde luego iba a dinamizar la economía nacional en base a un efecto que por lo menos nosotros no lo hemos vivido hasta ahora. Lamentablemente esto fracasó no se ha dado venimos manteniendo niveles de inversión extranjera promedio dentro de lo que han sido los últimos 10 años es decir ni mucho más ni mucho menos de manera tal que yo creo que esta es una asignatura pendiente y que tendría que revisarla y ejecutarla en algún momento el nuevo gobierno es decir esto es factible hacerlo y hay que hacerlo en algún momento pero las condiciones en este gobierno no se han dado y en los meses que le restan dudo mucho que vaya a tener capacidad de hacerlo. ¿No se han dado por falta de voluntad política o por qué? Yo creo que también los tiempos se les han venido encima y no ha habido decisión política que acompañe de la urgencia de forma tal que abocados a un término prematuro del periodo presidencial del presidente Lazo nos topamos con esta circunstancia de lo que debió haberse ejecutado no ha sucedido que este plan de inversiones ambiciosos que es factible todavía hacerlo yo pienso que esto tendrá que ser recogido por el nuevo gobierno así es porque finalmente responde a una política de estado si usted me pregunta a mí que tal o cual proyecto hidroeléctrico tiene que ejecutarse en algún momento con visión de exportar la energía al exterior desde luego que sí eso debería trascender el componente ideológico del gobierno y ser una política de estado totalmente el problema es que en este país pocas veces se ven políticas de estado pocas veces se ven políticas de estado y cada vez que viene un nuevo gobierno quiere reinvertar el país y desde luego desdecir o renegar de lo que el gobierno anterior venía haciendo porque considera que eso fue equivocado o eso no debió darse en este caso particular estamos hablando de proyectos de infraestructura de mucha envergadura desde luego que están muy vinculados a la generación de riqueza en el país de inversión también que está relacionado al factor de generación de empleo que es tan importante pues sabemos perfectamente bien que Ecuador en este momento sigue siendo un país que continúa expulsando ecuatorianos al exterior que buscan particularmente la frontera sur de Estados Unidos con México para tratar de ingresar al país del norte y hacer su vida allá entonces es un problema que requiere de soluciones políticas pero aquí lamentablemente la política siempre está acumulando más problemas de los que puede resolver correcto mi genero Espezo gracias por el tiempo muy amable Roberto Espezo Estrada vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador con su visión en contra de la consulta popular del Yasuni ITT ahí tienen ustedes la postura justamente de este sector 8 con 6 al regresar Salomé Marín candidata asambleísta por la provincia de Tunguragua aquí en la primera hora